Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy con Jean-Marie Menunga. Sí, sí. En una zona que es el suroeste de la provincia de Ávila. Sí. Es el sacerdote que da misa, que imparte su sabiduría entre todos los feligreses de esta zona, en muchísimos pueblos, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuántos pueblos trabajas? ¿Con cuántos pueblos vas? Yo puedo decir que me encargo de nueve pueblos y dos anejos que pertenecen a Luzar, pero son nueve pueblos fijos y creo que sí, sí. Pero solamente, al encargarte de ellos, que solamente dar misa, ¿qué otras funciones tienes? O sea, dar misa, acudes, entierros, ¿qué otras funciones tiene un sacerdote? El sacerdote se encarga un poquito de la evangelización de los pueblos, es decir, hacer todo lo que un cura tiene que hacer, celebrar las misas al pueblo, hacer los entierros, seguramente, confesar a la gente que quiere confesarse, administrar los sacramentos, el bautismo, la primera comunión, sí hay, pero hasta el momento no he celebrado primeras comuniones, pero bautismo sí. Hombre, ¿pienemos comunes estos pueblos con tan poquitos vecinos, de poquitos nacimientos? Sí, también, en el pueblo, que no encontramos a muchos niños, esto es un poquito difícil. Pero el cura se encarga de hacer lo que un cura tiene que hacer, una iglesia. Por ejemplo, hoy es un día laborable, que es miércoles o martes. ¿Cuál es tu tarea hoy, dentro de tu trabajo? El primero es que estoy haciendo una carrera de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Católica de Ávila, y estoy terminando ahora con un máster MBA, Máster en Business Administration, que estoy haciendo ahora, terminando mi trabajo fin de máster. Entonces, no me aburre en mi casa, porque tengo que buscar las cosas y mejorar mi trabajo antes de enviarlo a mi director y presentarlo seguramente al final de septiembre o al inicio de octubre. Entonces, tengo que leer también para preparar, por ejemplo, las humilías que tengo que dar en los pueblos. Que, por ejemplo, mañana vamos a empezar una novena en la iglesia de Medinía, que va a celebrar la Virgen de Fuentes Santa. Entonces, hay que leer un poquito, buscar los textos y lo que voy a compartir con los cristianos. Cuando tienes, por ejemplo, misa un domingo, un sacerdote tiene misa, por ejemplo, un fin de semana en varios pueblos del entorno, ¿verdad? Sí. El sermón que te preparas, ¿es el mismo para todos o lo adaptas? ¿O un cura lo adapta para cada pueblo según y cómo? Vale, entonces aquí, como tengo muchos pueblos, ya tengo las misas anticipadas del domingo, el sábado por la tarde, que voy a celebrar en unos pueblos y el domingo las otras misas. Pero siempre la humilía tiene que adaptarse a la gente. Aquí, por ejemplo, yo tengo en los pueblos a mucha gente mayores. Entonces, no voy a hablar a estas personas que a veces no entienden bien, que a veces están cansados a misa. Entonces, tengo que hablar a esta gente cosas sencillas que pueden entender y salir de la misa con una cosa que puede ayudarles en su vida cotidiana. Entonces, lo adapto. Adapto mi discurso, mi humilía, mi predicación a cada pueblo, conociendo también un poquito la realidad de cada pueblo. Tengo que hablar, por ejemplo, de las cosas que yo sé de un pueblo. Entonces, lo adapto un poquito. Pero, por ejemplo, yo que te he visto, en uno de tus sermones, tu forma de dar misa, digamos que es, decirte un poco particular, ¿no? Porque, claro, no te limitas a estar, te mueves mucho, hablas con la gente, entre comillas la provocas un poco. ¿Qué reacciones encuentras en esa actitud tuya? Sí, un poquito particular, porque en mi país la misa es un momento de alegría. Entonces, al llegar aquí he notado que algunas veces te dice una persona que yo no voy a misa porque la misa es aburrida. Entonces, desde esto, yo intento hacer lo máximo posible para que mis misas no sean aburridas. Que una persona puede tener ganas de ir a misa. Decir que cuando llega el domingo, que una persona tiene esta gana de ir a misa, sabiendo que allí no vamos a aburrirnos, que la misa nos va a retener la atención, que vamos a participar en esto y salir de la misa contentos. ¿Yamari, dónde naciste? En Camerún, un país de África Central, en África. África Central, sí. Cuéntame un poco, cuéntanos esa trayectoria. Naces en Camerún, llegas a España, me dices, has estado antes en otros países, y llegas a Becedas, a vivir en un pueblecito de esta zona de Ávila. Cuéntame un poco esa aventura, no sé si por esa aventura, ¿cómo se puede decir? No, la historia es un poquito compleja. Es que teníamos un compañero aquí ya en la diócesis de Plasencia, que estaba haciendo su doctorado en la Universidad de Salamanca. Y entonces el obispo, de vez en cuando, al final de un año, quiere enviar a sus sacerdotes en otros países, para estudiar, para hacer la tarea pastoral y todo esto. Entonces, yo quería primero hacer medicina. Y en mi país hemos buscado la posibilidad de hacerlo, no había la posibilidad de hacerlo. Entonces hemos buscado una beca que podría soportar los estudios. Y mi compañero, que estaba allí en Salamanca, nos estaba buscando una posibilidad de tener una beca en una universidad. Y entonces ha encontrado los rectores, buscando, buscando, y finalmente ha encontrado una beca. Somos dos, hemos llegado aquí dos, somos dos. Dos becas allí en la Universidad Católica de Ávila. Pero no había medicina para que yo venga aquí para hacer esta medicina. Tenía que cambiar y hacer otra cosa. Otra cosa que se puede... Que se refiere a la ciencia, a los matemáticos, a todo esto que he hecho en la secundaria. Entonces hemos llegado aquí. No, él ha negociado allí en la universidad y nos ha dado una beca para hacer esto de la carrera de Administración y Dirección de Empresas. Entonces hemos empezado con los... ¿Cómo se dice esto? Para hacer los papeles. El proceso, el trámite. Sí, los trámites, vale. Los trámites. Y hemos obtenido un visado para viajar y llegar aquí a hacer los papeles. Y hemos empezado los estudios. Yo estaba allí vicario en la parroquia de San Pedro, en Ávila. Donde he pasado cuatro años. Cuando ha llegado al fin, la final de estos cuatro años y haciendo el grado, he obtenido el grado. Entonces no tenía más que hacer. Porque el año que empezaba después tenía que seguir haciendo los estudios o quedar sin hacer nada. Dependía. Pero el contrato con la diócesis de Ávila es que deberíamos hacer cuatro años de estudios y dos años ayudando a la diócesis. Pero es un contraste muy grande. Tu vocación era medicina y acabas de cura. O sea, eso es... ¿Cómo se... ¿Cómo se... No, es que en el secundario... ¿Cómo se puede ese proceso? En el secundario, ¿cómo se dice secundario? Sí. En el secundario he hecho una serie científica. Es decir, que he estudiado matemáticos y ciencias naturales. Cosas un poquito así. En mi país hay bachilleratos que se obtienen según la serie. Ajá. Si haces lecras o literaturas, tienes un bachillerato de serie A. Pero si has hecho otras cosas, de matemáticas, puedes obtener bachillerato serie C o D. Depende. ¿Sigues teniendo... O sea, tienes familia... ¿Sigues tú en Camero? Sí, tengo una familia muy grande. Una familia muy grande, sí, sí. ¿Qué experiencia le cuentas? ¿Qué le dices cuando... A un Camerún... Es que es muy diferente a Camerún, a España. Y más a Ávila, claro. Sí, sí, sí. Vienes de un país cálido. Sí. ¿Tú conoces allí? ¿Qué le dices? Dónde estás, Jean-Marie. Y tú dices, pues mira, estoy aquí lleno de nieve en un país que hace un frío tremendo. ¿Qué le dices? Sí, con la familia tenemos relaciones de fraternidad. Entonces, les cuento un poquito mis días. Porque nos llamamos por el teléfono, hablamos y... Cada uno contándome sus cosas y yo también. Nos contamos las cosas, somos hermanos. Lo que yo vivo aquí, lo que ellos viven allí en mi país, la fraternidad queda entre nosotros. hay una crisis de feligreses en las iglesias. ¿Por qué? ¿Qué crees que puedes aportar o por qué crees que esa crisis de la iglesia están vacías? No, 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 la gente. No era como... Hace años había más participación. ¿Dónde está ese hándicap? Yo creo que esto se nota aquí. Pero en mi país yo creo que la gente es más religiosa. Allí tenemos vocaciones, muchas vocaciones también. Por ejemplo, la diferencia entre el número de seminaristas entre la diócesis de Ávila y la diócesis de Obala, que es mi diócesis de origen. Por ejemplo, allí tenemos casi 80 seminaristas. Pero aquí he llegado y nos dice el obispo que tenemos seis seminaristas. ¿Ves un poquito la diferencia? Entonces aquí no puedo explicarlo, pero lo que noto es que con el paso del tiempo, porque esto se nota con el paso del tiempo la gente no tiene ganas de ir a la iglesia. Pero vienen a bautizar a los niños, que no son muchos. Cuando nace uno o dos en un pueblo vienen a la iglesia a bautizarlos. Y la primera comunión también. He pasado cuatro años en Ávila. El día que celebramos las primeras comuniones la iglesia está llena. Entonces, ¿qué podemos decir? Que quedamos en la iglesia como efecto de moda para hacer cosas solo así que ha nacido mi niño y tengo que bautizarle. Y vamos a la iglesia a bautizarlo. Creo que esto queda efecto de moda. La iglesia como tenemos que bautizar a nuestros niños entonces vamos a bautizarle. Aunque nosotros padres no vamos a misa o no sé, poquito. Cuando compartes con otros con otros curas de españoles digamos que con otro estilo vamos a decirlo así discutís os ponéis de acuerdo le dices oye habrá que hacerlo de otra manera ¿cómo lo llevas? ¿cómo reaccionas antes alrededor de un café? No, es que la base es la misma la base es la misma es decir que la teología de la iglesia la liturgía de la iglesia son universales son cosas que no cambian pero ahora cada uno tiene su personalidad cada uno tiene su manera de hacer las cosas con su inteligencia entonces seguramente que en la práctica cada uno lleva las cosas diferentemente es decir que un cura que ha nacido aquí que ha crecido con la cultura de aquí va a hacer las cosas diferentes de uno que sale de Camerún y que ha nacido en otro país otra cultura otro clima y todas estas cosas seguramente que vamos a llevar las cosas diferentemente has tomado por ejemplo el ejemplo de la misa cuando yo celebro en mi país yo puedo entonar una canción y durante la misa cantar y bailar con la gente con los filigreses cuando lo hago aquí hay gente que que le gustan y a la gente que no le gusta la gente que me felicita después de la misa diciendo que lo ha hecho muy bien y seguramente que no vamos a ver un cura de origen español haciendo por ejemplo esto esa reacción primera cuando entras estos pueblos que tienen gente mayor que acuden a la iglesia esa reacción cuando te ven por primera vez haciendo bueno pues pues hablando y a la gente de esa manera tú la gente mayor ves que que te acogen bien o ves que sientes un poquito de risas claro es que es totalmente distinto a favor o en contra eso es subjetivo de cada cual pero como te reaccionas con mi pueblo que son gente en San Bartolomé de Béjar gente mayor yo creo que yo creo que me acogen yo creo que me acogen bien porque siempre intento ver como puedo explicar de manera sencilla lo que quiero transmitir como como mensaje yo creo que no lo complico no lo complico porque ya tengo la dificultad del idioma entonces no voy a buscar palabras muy difíciles conjugar una conjugación muy difíciles de no intento simplificar las cosas y decir simplemente las cosas de manera sencilla para que lo comprenda la gente y saquen de allí cosas que pueden ayudarnos en nuestra vida cristiana estamos en esa zona que tú conoces muy bien que es la España vacía la España vaciada que dicen ¿cómo recibes eso? claro porque esta forma de estos pueblitos tan pequeños que en invierno se quedan casi vacíos escucharás por televisión por los medios de comunicación que parece ser que se lucha a favor de la España de la España despoblada por tratar de recuperarla ¿cómo sientes eso cuando estás tranquilamente en casa y hablan de la España vacía tú que la conoces tan bien? no, a veces intento hacer una comparación de la realidad de aquí de la realidad de mi país pero al final llego a la conclusión que tengo que adaptarme tengo que adaptarme por la manera de hacer de aquí la gente que está en un pueblo y que no va a misa no voy a forzar a nadie a ir a misa si la gente de un pueblo está informado que hay misa por ejemplo a las once y que tú como cura te vas a celebrar esta misa encuentras en el pueblo personas caminando en la calle algunas personas en su campo trabajando algunas personas en el bar tomando su caña tranquilamente y que a la iglesia encuentras a ocho o diez mayores esperando la misa tú como cura tienes que celebrar esta misa por estas personas que saben la importancia de ir a misa la importancia de participar esta misa el domingo entonces al final me adapto me adapto sin hacer compariciones sin buscar a justificar no me adapto a la situación que yo encuentro porque cada pueblo también tiene su realidad hay pueblos donde yo voy y hay mucha gente que participan a misa que van a misa y que participan a misa pero otros también te vas y no hay mucha gente pero me adapto yo no tengo no tengo problema ¿cuánto tiempo hace que no vas a tu país? hace cuatro años cada año yo voy a mi país es decir que cuando se acababa el curso yo iba en mi país tranquilamente porque no tenía una carga pastoral no tenía la tarea pastoral yo era vicario y tenía un paroco entonces yo iba de vacaciones normalmente como vosotros durante el verano pero ahora que tengo una carga pastoral una tarea pastoral y que durante el verano hay muchas fiestas como ahora en cada pueblo hay una pequeña fiesta la fiesta de los veraneantes también en unos pueblos entonces he quedado aquí para pasar el verano y al final o en enero o febrero que hay un invierno muy duro y que la gente no va a misa como durante el verano entonces voy a aprovechar para tomar mis vacaciones en este momento y puedo regresar también cuando echas más de menos a tu país en qué momento estamos aquí sentados que estamos en verano el tiempo es agradable en qué momento de ese invierno tú más le echas en falta cuando estoy en mi casa solo y que sento frío muy difícil esto pero ya estoy acostumbrado un poquito al frío hace cinco años que estoy aquí entonces me acostumbro un poquito pero en unos momentos tú tienes también quieres ver a un hermano a una hermana a tus amigos a tus compañeros y quedar con ellos y pasarlo bien con ellos pero en un momento cada uno está en su casa y tú también en el suyo en el tuyo solo un poquito duro pero lo aguanto vamos a suponer la última llamada que has hecho a tu país que es esa anécdota que le has contado a tus familiares allí fíjate que dices fíjate lo que me ha pasado el otro día en este pueblo cuál es esa anécdota que les cuentas que tú fue tan que merece la pena ser contada no creo que últimamente que he contado yo no sé porque intento compartir con ellos porque ellos también se alegran cuando nos llamamos en video llamadas y nos y hablamos hablamos un poquito de todo hablamos un poquito de todo yo contando las cosas de aquí y ellos también las cosas de la familia ¿han venido alguna vez a visitarte algún familiar? no 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 ha venido porque para viajar es un poquito difícil hay que pedir un visado con una razón muy 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 importante una razón muy importante porque con todo lo que la inmigración y todo esto la gente que puede viajar y quedar aquí entonces el proceso es un poquito duro hay que pedir este visado obtenerlo y después comprar un billete de avión que no es fácil por una por la gente no voy a decir pobre pero la gente que aquí les faltan muchas cosas ¿cuántos años tienes? 43 43 43 años estás estudiando otra carrera ¿cuál es tu proyecto inmediato? no sé cómo funciona el clero yo quiero ser jefe de equipo dentro de vosotros ¿dónde quieres llegar? ¿cuál es el siguiente escalón que tú te puedes plantear ahora mismo en la vida? no, no quiero llegar en ningún sitio es que en mi país las cosas son un poquito diferentes de aquí es decir que allí hacemos los estudios de filosofía y teología y a veces cuando necesitamos en la iglesia otra ¿cómo se dice esto? no me sale la palabra otra profesionalistas es decir una otra cosa necesitamos siempre de los laicos es decir si tenemos un asunto por ejemplo de contabilidad como los curas que están allí no han recibido una formación en contabilidad entonces hay que buscar un laico para hacerlo por ejemplo compatibilizarlo con ellos vale entonces es mejor hoy en día de ampliar los estudios de los curas es decir no parar solo con esta formación de filosofía y teología pero con curas sabe hacer la contabilidad que sabe hacer un 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 ¿cómo se dice esto? un business un business plan que un cura sabe hacer un plan de negocio un plan de negocio todo esto ayuda a gestionar mejor la parroquia de los recursos humanos por ejemplo tú tienes dos o tres empleos hay que saber vivir con ellos saber lo que tú puedes hacer y lo que tú no puedes hacer entonces todo esto lo necesitamos un poquito hoy en día entonces hay que cambiar un poquito la manera tradicional que se formaban los sacerdotes filosofía y teología y punto pero añadir otras formaciones que pueden ayudar más a la iglesia a crecer pero eso en España no está por lo que yo conozco a otros curas no digamos que que son curas pero no tienen ese tipo de proyección ese tipo de interés en aprender más cosas para poder para poder ampliar conocimientos y desarrollarlos en su parroquia eso es algo que te viene de origen o es una cuestión de particularidad propia o viene de tu país no esto depende esto depende de cada de cada obispo de cada diosesis pero creo que hoy en día cada obispo está abierto las cosas para que sus sacerdotes no tienen una formación limitada es decir que tú estás en una parroquia y no puedes hacer más cosas si no reclutas a muchas laicos para hacerlo creo que las cosas están cambiando aquí también decir que un sacerdote puede hacer los estudios de una carrera civil esto para ayudar al funcionamiento de la iglesia de su parroquia o de su de su diosesis pues llamaré Mnonga ha sido un placer muchas gracias y que y que te sigas te siga yendo también por esta zona esta zona bulense vale gracias gracias a vosotros